¡Gracias! 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 Asta este viața noastră, știm să o trăim, ne distrăm până-n zor de zi, banii cheltuim, distracția e la maxim și uităm de toate, asta facem noi fiecare zi și noapte! Oh, am perdido todos los años Y nada más ha hecho Oh, se traiga años Y en la de la inceput Trece viaza y se duce Anafoy no lo da Dar más me divino dulce Cu piezas ni ceas Trece viaza y se duce Anafoy no lo da Dar más me divino dulce Cu piezas ni ceas Trece viaza y se duce Anafoy no lo da Dar más me divino dulce Cu piezas ni ceas Trece viaza y se duce Anafoy no lo da Dar más me divino dulce Cu piezas ni ceas Dar más me divino dulce Anafoy no lo da Dar más me divino dulce Dar más me divino dulce Sé que a esa